y gracias a todos ustedes también por aceptar la invitación gracias a todos por pedir gracias porque ustedes primero Dios, primero ustedes me colocaron donde estoy ahora ustedes dieron posible que obtuviera el triunfo en el programa y por eso es un triunfo y un logro de todos muchas gracias gracias por tanto y tanto amor para el más nuevo y seguimos con más canciones gracias a todos gracias a todos gracias a todos